¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien, yo soy Cristian y están viendo Casual Variado. ¡Excelente año! ¡2024! Bueno, pues como muchos saben, hay algunas personas que me apoyan mes con mes con una membresía. O sea, siendo miembros de Casual Variado. Y de verdad, les quiero dar las gracias. Y como ya próximamente también se viene mi cumpleaños, el 26 de febrero, estoy calculando más o menos que nos veamos en una transmisión en vivo con todos los miembros el domingo 3 de marzo a las 8 de la noche. De todas maneras, los miembros ya saben que si no pueden estar presente y ganan algún premio, pues no hay mayor problema porque se respeta. Ok, en esta ocasión va a haber premios dobles, ok. Así que el primer nivel de Casual Variado, que creo que es Comienza la Fiesta, se va a llevar su bocina Soundcore, que es la Mini 3, con sus audífonos de la marca Gullodoc. Son los J185, ok. Este es para el primer nivel. Ahora, el segundo nivel, se va a llevar un paquete de Red Dragon. Prácticamente patrocinado por Red Dragon, porque me los mandaron. Se van a llevar su mouse Storm Elite y también el teclado Deimos. Vale, así que esto va a ser para el segundo nivel, que si no me equivoco era el Conejo Loco, algo así. Y para el nivel más alto, que es creo que a precio tu trabajo, se van a llevar justamente estas bocinas Actec, las Elant Act AS470, junto con sus bocinas Bluetooth de la marca Xiaomi. Ok, esto va a ser para el nivel más alto. Obviamente, al final, pues voy a rifar el pinole, el pilón, como siempre, entre todos los miembros. Y se van a llevar justamente sus barras LED, que son recargables, junto con unas bocinas Bluetooth también, ok. Esto viene siendo el pilón. Pero obviamente, pues esto tiene que ser justo. Y es por eso que pusimos una regla entre los miembros. Y es que, si tú quieres participar en el concurso, debes de ser miembro por lo menos durante un mes completo. Porque si no, obviamente no sería justo para los que realmente vienen apoyando durante mucho tiempo. Y es que hay gente que, pues obviamente, ve el concurso y dicen, ¡Ah! Me voy a meter, voy a ser miembro nada más un mes o un poco menos y listo, ¿no? Para poder participar. Y pues obviamente no está chido, ¿no? Para los que ya tienen mucho tiempo siendo miembros de Casual Variado. Que de hecho, pues aquí ustedes pueden ver la lista de los miembros actuales. Así que, pues muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vamos a ver el domingo 3 de marzo a las 8 de la noche. Como siempre ya lo saben. Y pues, mientras, me tengo que ir buscando un monitor. Porque, pues como pueden ver, todavía no tengo un monitor. La decisión más difícil de mi vida, comprar un monitor. Pero bueno, yo soy Cristian. Nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!